De mejor río que vas Siempre cantando al pasar Música y en tu remanso Te arretó un peleco por el arenal Música y en tu remanso Te arretó un peleco por el arenal Sufre la tierra sin voz Se apaga todo el verdor Recen de estar viendo lorte Dejando en su paso tristeza y dolor Recen de estar viendo lorte Dejando en su paso tristeza y dolor Río verme cual ya voy Sobe mi pago el pegador Yo quiero ser como vos Llegar esperanza porque soy cantor Casi viajando y cantando Forjamos un destino entre vos y yo Música Yo también quiero tener esa virtud de poder Y a todo amigo que llega sacarle el cansancio aliviarle la sed Y a todo amigo que llega sacarle el cansancio aliviarle la sed Música y en tu remanso aliviarle la sed Sos incansable en tu andar Yo quiero ser como vos Llegar esperanza porque soy...